Bueno, pues estamos sentados en el rincón de leer para hablar de gastronomía, de recetas de cocina, y yo para eso tengo al otro lado de la línea telefónica a Rafael, que es un influencer gastronómico, ojo, y de los más queridos, si no el más querido en Instagram. Hola, Rafael, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Oye, que muy contento que estés aquí en El Despertador, porque yo tengo aquí tu libro y ya te tengo que decir que yo ya he hecho alguna de tus recetas, una de patatas que me ha salido, que es estupendo y fenomenal, pero antes de empezar a hablar de tus recetas, quiero que nos cuentes que ¿quién es Rafael? Bueno, Rafael es un vendedor de combustible de toda la vida, muchas generaciones vendiendo carbón, y en el 84 me pasé al fuel, y con que vendía mucho fuel me llamaron Rafael. Pues muy bien. Oye, ¿y lo de la cocina desde cuándo te viene? De siempre, de siempre. Siempre he viajado muchísimo, he comido siempre fuera, y en casa también ya comíamos bien. Bueno, había un desierto. ¿Qué pasa? Que cuando llegas y comes siempre fuera, pues al final te lo quieres hacer tú. Cuando llega el fin de semana quieres comer en casa, porque es lo que aprecias. Cuando vas a pescar, te dabas el pescado y al final acabas haciéndolo tú. Siempre, siempre, siempre he estado vinculado con la cocina. Más tiempo, menos tiempo, cocina. Y a medida que has dejado de viajar, has cocinado más. Oye, ¿qué es lo más difícil de la cocina? A buscar el tiempo para hacer la receta. Sí, ¿no? Sí. Si tú no empleas el tiempo para la receta, la receta no sale bien. Estamos aquí hablando contigo porque has sacado un libro, Editorial Planeta, ha editado un libro, tu libro, Mis mejores recetas, donde aquí haces, bueno, pues hay un resumen de un montón de recetas, además organizadas por distintas categorías. Entonces yo de todas las, hay ensaladas, hay salsas y aliños, fondos y caldo, arroces, carnes, huevos, pastas, pescados, mariscos, moluscos, postres. Vamos, hay un montón de recetas. Para ti, ¿cuál es la receta estrella de este libro? ¿La receta que a ti más te gusta? A mí, los huevos fritos con patatas fritas y jamón. Pero esto es sencillo, ¿no? No, bro, pero es que las recetas sencillas son las más buenas. Sí, ¿no? Escúchame, ¿y cuál es el truco de estos huevos fritos? Porque claro, tú no, aquí la gente podría decir, hostia, huevos fritos con patatas fritas, esto es sencillo. Bueno, bueno, es sencillo. No, 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 de sencillo nada. De sencillo, de sencillo nada si no te lo explican. Una vez explicado, sí, pero el problema es que nadie explica cómo se hacen. ¿Cuántas veces has tirado un huevo y el huevo no reacciona? Y dices, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Seguramente has tirado un huevo, un huevo de la nevera. Y encima, y encima el aceite no estaba a temperatura. Bueno, pues el aceite, para hacer un huevo frito, tiene que estar a 170 grados. Y el huevo tiene que ser a temperatura natural. ¿Por qué no es lo mismo partir de un huevo a 24 grados que un huevo a 4 grados de la nevera? ¿Qué pasa? Que en esto no hemos caído, no lo hemos pensado. Pero tampoco nadie nos ha dicho. Porque todo el mundo da por sentado que lo sabes hacer. No, tú explícalo y entonces seguro que lo sé hacer. ¿Vale? Sí, además de verdad, hay una cosa muy importante que es explicar, saber explicar las cosas. Aquí en tu libro lo explica muy bien. Yo el otro día hice la receta de la patata rellena de salmón. ¡Qué buena! Muy buena. No, no, pero muy buena. Pues entonces vendría a comerla a tu casa, ¿eh? Vendría a comerla a tu casa. Sí, escúchame, que estás... Tengo que decir que a mí no me quedó como te queda a ti en la foto. ¿De acuerdo? Tengo que reconocerlo. Pero escucha, buenísima. Es decir, es una receta sencilla. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque le pusisteis un cariño de cuidado para hacerla. Y entonces utilizaste todos tus sentidos. Por eso encontraste esta patata tan buena. Y la encontraste mejor porque, ya te digo, es que has utilizado todo el sonido, el gusto, el olor, todo. Es que lo tiene todo. Sí. Todo para que triunfes. Además de verdad, triunfé, ¿eh? Hombre, escúchame, que mi mujer se comió la patata que le puse y el chiquillo se la comió también. Con eso que te diga te lo he dicho todo. Bueno, Rafael, para cocinar hace falta dedicarle mucho tiempo a la cocina. Hemos dicho que hace falta encontrar el tiempo. Pero quizá la pregunta es, ¿una buena receta tiene que ser muy laboriosa o hay recetas simples que pueden ser muy buenas? Yo creo que hay siempre muy buenas. O sea, yo hago muchas recetas de cuarto de hora, ¿eh? Que es el tiempo de hervir una pasta. Entonces, hay que tener un poco de tiempo porque siempre sentarse a la mesa y comer, y comer yo creo que ha de ser a los minutos del día más relajantes. Pero hay recetas muy rápidas, muy rápidas. Hombre, la de la patata es muy rápida. La que hice yo de la patata es muy rápida. Pero son 20 minutos, son 20 minutos de hervir una patata. La de los arroces, ¿cuál es tu arroz preferido? ¿Cuál es el arroz que más te gusta? El de setas con carne. ¿Y por qué? Porque estoy harto, harto de ir a calamares y gambas y no sé qué. Yo creo que es el arroz de estrella. Pero con menos, con menos se puede hacer más. Un arroz de butifarra con cuatro setas, y la verdad es que yo lo encuentro buenísimo. O sea, los arroces de carne tienen un recorrido muchísimo más amplio y a mitad de tiempo. Yo soy cocinillas, lo tengo que reconocer, ¿de acuerdo? Que soy de los que se meten en la cocina desde hace muchos años. Bueno, pues si tú eres cocinillas, hay uno que te gustará muchísimo. ¿Cuál? El de sepia con sobrasada. Vale, pues ese lo tengo que... ese lo haré, lo buscaré y... No, no, lo tienes. Lo tienes en el libro, hazlo, porque es un mar y montaña, un espectáculo. Y seguramente, que si has estado por las islas, lo has comido ya. Porque en las islas, a todos los sofritos se ponen sobrasada. Ajá, sí, así es, ¿verdad? ¿Verdad es? Entonces, te digo, es una receta de las islas, haz calamars a la bruta, pero si lo haces con una sepia a daditos y acabas tres minutos últimos en el horno del arroz, con una sobrasada, verás que es sensacional y triunfas, es seguro. Oye, pues sí, lo voy a hacer. Cuando me refería a que lo buscaré, es que lo buscaré aquí en tu libro, que lo tengo en la mano. Es decir, por eso te lo decía. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Qué es más complicado? ¿Hacer platos, comida, los primeros, los segundos, las salsas, o meterte en el tema de los postres? No, los postres es muy complicado y es muy meticuloso. De hecho, si haces postres, difícilmente puedes hacer cocina aquel día. Sí, ¿verdad? Ahí no me he atrevido yo, con lo de los postres no me he atrevido. A ver, en la cocina tú vas probando y vas tirando a derecha y izquierda de acuerdo con tu paladar. La pastelería no, la pastelería es una ciencia exacta y yo digo que es la joyería, es como una joyería, todo es exacto. Oye, alguien que no sea cocinilla, como yo te decía, yo soy cocinilla, me puedo decir que cocino bien, ¿de acuerdo? Que la gente cuando viene a casa a comer no se va con hambre ni luego tiene que ir a urgencias del hospital. Es decir, que eso ya es una ventaja. Pero para alguien que no sea cocinilla, si coge tu libro, puede guisar o necesita tener un cierto nivel. No, 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 este libro está hecho para chavales de 15 años. Ojo, se lo voy a dar yo a mi chaval, que precisamente tiene 15 años, vamos a ver si tengo suerte, ya te contaré. Ya lo verás, ya lo verás, porque ellos me están enviando las fotografías de lo que están haciendo. Rafael, mis mejores recetas, el libro Editorial Planeta, lo he editado, un libro muy chulo, con recetas muy buenas, que yo ya he hecho alguna, como decía, y que os recomendamos a todos que lo compréis, ¿dónde? En vuestra librería de confianza, en vuestra librería de barrio, en el pequeño comercio. Esto está en las grandes superficies comerciales. Es decir, vosotros vais a una gran superficie comercial, compréis los ingredientes que necesitéis, y luego compráis el libro en la librería de barrio de toda la vida, porque hay que echarle una mano a toda esta gente que lo está pasando ahora con esto de la pandemia, un poquito, por no decir, un muy mucho fastidiado. Rafael, que no te quiero robar más tiempo, simplemente darte las gracias por haberme atendido, por habernos contado estos secretos, y que, no sé, que nos recomiendas una receta de tu libro, para que no sea la de la patata con salmón, que esa ya he hecho yo, que nos recomiendas una receta de tu libro para que todos nuestros oyentes la hagan. Pues el pollo rustido. El pollo rustido. Tiene muy buena pinta también, que también lo he leído y tiene muy buena pinta. Al final, lo hace el fuego, es ponerle un poquito de brandy y muchísimas verduras, y cuanto más verduras, más bueno estará. Qué bueno. Rafael, un abrazo grande. Igualmente a vosotros.